Bienvenidos al canal de Conspiraloco. Esta es la continuación del vídeo de los satélites no están en órbita que subí hace unos días, donde te explicaba exactamente eso, que los satélites no están en órbita. Básicamente lo que ocurre es que los satélites no pueden soportar la radiación que hay a la altura que dicen que están. Ahí en ese vídeo te explico todo, fíjate, miralo, están todas las explicaciones y los datos y en definitiva lo que quiere decir es que los que mienten sobre las órbitas en realidad nunca ha habido ningún satélite en órbita más. Fíjate ese vídeo si no lo viste. Este vídeo es una continuación de ese de algunos datos que me habían quedado en el aire y de una posible explicación de dónde están realmente los satélites o cómo es que realmente los satélites funcionan. Cómo es que los satélites están, no digamos en órbita sino en el aire porque en órbita no están. Bueno, en principio acá tenéis una imagen de un satélite y básicamente acá tenéis la explicación, la muestra de que esta estructura no puede de ninguna manera soportar una temperatura de 1500, 1700 grados que es la que hace a 700 metros de altura de la atmósfera terrestre. Fíjate acá lo de los paneles solares. Estos paneles solares no pueden resistir una, el resto, toda la estructura no puede resistir una temperatura de esa índole y fíjate en otro vídeo lo que explico sobre este tema. Pero yo cuando entendí esto hace un tiempo atrás me voló la cabeza y la primera cosa que me pregunté es dónde están realmente los satélites. Los satélites no están a esa altura obviamente y cómo es que hacen para mantenerlos en suspensión. Porque además de estos satélites, que un satélite de estos debe pesar unos 500 o 600 kilos, hay otro tipo de estructuras incluso más pesadas. Pero yo supuse en ese momento que debe haber alguna, alguna parte, alguna parte de la atmósfera, alguna capa de la atmósfera en donde por esas características particulares que tenga esa capa va a poder sostener, mantener el peso de 500 o 600 kilos de peso. Entonces yo dije bueno, estos tipos diseñan los satélites de esta manera para poder darle sustentación, le distribuyen el peso adecuadamente y los dejan en esa capa de la atmósfera, que yo suponía, en suspensión. Y ahí, que debe ser a una mucha menor altura de la que realmente dicen. Y ahí esta estaría la explicación. Pero claro, esto es una suposición mía. Yo no tenía ninguna evidencia y para comprobar esto yo tendría que ponerme a buscar este trabajo sobre la composición de las capas de la atmósfera, cosa que no pienso hacer ni por casualidad porque aparte es un laburo de locos. Y no sé si realmente tengo confirmación o no. Y aparte, hay otro tema, hay otras estructuras, como por ejemplo, acá tenés la Estación Espacial Orbital, la Estación Espacial Internacional, que pesa varias toneladas, supuestamente. Y esto en órbita no está. Por lo que ya te expliqué en el otro video. Esto en órbita no está. Así que, si esto está sustentado en alguna parte de la capa de la atmósfera, esa capa de la atmósfera tiene que poder sustentar varias toneladas de peso. Y acá tenés otro artefacto, el telescopio James Webb, el telescopio espacial o telescopio orbital. Esto, obviamente, no está en órbita. Estos paneles no pueden soportar 1500, 1700 grados de temperatura. Y además, esta estructura pesa bastante, un par de toneladas. Y es bastante más compacta que la Estación Espacial. O sea, que la distribución del peso es mucho más concentrada. ¿Y cómo hace para sostener esto? Estas eran las cosas que a mí me hacían, me daban vueltas en la cabeza para tratar de entender dónde y cuernos están los satélites, porque los satélites existen realmente. Pero, este aquí, y es esto lo que te quería mostrar, que este año, a principios de año, ocurrió un incidente, que fue noticia en todo el mundo, que se llamó el incidente de los globos chinos, los globos espías chinos. Supuestamente, a principios de este año, acá te leo la nota de Wikipedia, dice el 2 de febrero de 2023, los funcionarios de defensa de Estados Unidos observaron lo que sospechaban que era un globo observatorio y siguieron su trayectoria a través de los Estados Unidos sobre el estado de Montana y papá, papá, papá. Bueno, en definitiva, supuestamente estos eran globos espías chinos que habían ingresado en la atmósfera de... perdón, no en la atmósfera, en el espacio aéreo de Estados Unidos, y esto fue un incidente, qué sé yo, los derribaron, mandaron unos aviones para derribarlos y ahí quedó el acontecimiento, ¿no? Que incluso algunos de estos globos llegaron hasta Centroamérica. Y yo te voy a mostrar la foto, esta misma foto que estás viendo acá, te la voy a mostrar ampliada acá. Mirá esta foto. Es la foto sacada de un avión a uno de esos supuestos globos espías chinos. Mirá, decime, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que estás viendo colgando del globo? Ese es un satélite. Así es como están haciendo volar los satélites, con globos. Y después de esto, cuando ocurrió esto, me puse a investigar y resulta que la NASA es la empresa o la organización que más consume, que más compra helio en el mundo. El helio que sirve para inflar esos globos que vos estás viendo ahí. Y así es como, no sé si todos o al menos la mayoría de los satélites deben funcionar de esta manera. Es increíble. Eso que estás viendo ahí es un satélite. Es uno de los satélites que estos tipos dicen que están en órbita. No están en órbita de un carajo. Inflan los globos, cuelgan, cuelgan el satélite del globo con un piolín y lo sueltan al aire. Y esos son los satélites. Este es increíble. Yo cuando vi esto no lo podía creer. Acá tenés la explicación de dónde están los satélites. Están en alguna parte baja de la atmósfera. Y lo sueltan y les deben calcular, por ejemplo, el tiempo que dura el globo inflado. Y así lo regulan para bajarlo, subirlo, como haga falta. Porque esos globos hay que reemplazarlos. Esos globos no se mantienen permanentemente inflados. Las variaciones de temperatura provocan que se desinflen. Entonces esos deben tener alguna manera de testearlos y hacerlos bajar. O simplemente los derribarán y punto. Y los reemplazan por otro. Y de esa manera te chamullan con los satélites, las fotos satelitales, qué sé yo. Y después te voy a subir, porque esto es un tema un poco más largo, te voy a subir otro video donde te voy a explicar una muy buena hipótesis de qué son en realidad los satélites de comunicaciones. Las supuestas comunicaciones satelitales. Que seguramente la mayoría de las comunicaciones satelitales no son comunicaciones satelitales. No hay un satélite por medio. Bueno, esto es lo que te quería comentar. Esta es la ampliación del video en los satélites no están en órbita. Y espera dos videos más que voy a subir. Uno es este, sobre el tema de las comunicaciones satelitales. Y el otro, que lo voy a subir dentro de poco, es sobre el problema de la escasez de petróleo a nivel global. Que es un problema muy grave que casi nadie lo está tratando. Y tengo que subir un video, dentro de poco voy a subir un video sobre ese tema. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.